El nido queda vacío, vacío de niños, pero lo pueden llenar ustedes con mucho amor. Vamos a otro tema. Siempre que aparece un aviso de trabajo, entre los requisitos se encuentra la proactividad. ¿Cómo podemos inculcar a los adultos de la mañana esta habilidad de ser emprendedores? ¿Cómo inculcar esto a nuestros nietos, hijos? Juan Francisco Vázquez investigó el tema. La vida moderna nos ha impuesto un ritmo ágil y dinámico. Se necesita gente activa para poder desempeñarse eficazmente en las tareas actuales. La proactividad es una palabra que cotidianamente resuena en la sociedad. El denominado espíritu emprendedor es una habilidad que debemos inculcar a los adultos de la mañana. La idea es ir forjando a los líderes del futuro, que sepan ver oportunidades donde otros hay problemas. El objetivo es obtener éxito, pero éxito no estresándote y no de cierta forma vinculándote, agobiándote, ni alcanzando de cierta forma la autoexigencia, sino que sea algo cómodo, agradable, donde tú puedas disponer de tus recursos. Pero ¿cómo inculcar estas herramientas a los niños? Según los expertos, el proceso debe iniciarse desde la cuna, con estímulos para ir forjando la autoconfianza, que permita conseguir y alcanzar el éxito deseado. La motivación de logro parte de eso, de que tú sabes que tienes herramientas y que si vas a emprender algo, lo vas a terminar. Y ahí son nuestras misiones como padres, pues simulares a nuestros hijos. Pero esta enseñanza debe ser equilibrada. Junto con la inteligencia cognitiva, se debe inculcar la inteligencia emocional. Así los futuros adultos sabrán sobreponerse a las dificultades propias del camino de la vida. Aquí aparece la enseñanza de la tolerancia a la frustración. Los padres son modelos que los hijos replican. Por ello es importante mostrarles que se debe luchar por los objetivos, teniendo en cuenta que en más de una ocasión el fracaso estará presente. Definitivamente los adultos son los que le entregamos estos modelos y darle también las posibilidades. Y no darle todo fácil, porque un niño que se le dan todas las cosas súper fáciles, al primer conflicto que tiene, cae en estrés o cae en una depresión encubierta. Y tenemos varios indicadores que son más emocionales. Si el éxito no lo apuntemos y todos lo relacionan generalmente con lo competitivo, con lo materialista. Si no, también podemos tener un excelente gestionador en el área ambiental, ya en el área también del cuidado a la naturaleza. O sea, son muchos elementos. Es como tú te dispones a este mundo que te expone para que tú lo hagas bien y te sientas bien, ese es el punto. Enseñarles desde pequeños a elegir, como por ejemplo un juguete, contribuye a mostrarles que sus actos tienen consecuencias que deben asumir. Incentivar las redes sociales para los chicos, no que ser solo o tener estos deportes que son tan competitivos, como tú el ejemplo, el tenis. Él es solo, pero también puede ser que tengas un equipo de fútbol, donde interacciones, cuando tú los temas de scout, donde hay otros iguales, donde tenemos que enfrentarnos uno a uno que somos iguales y nos vamos potenciando. Yo creo que es un tema. Redes sociales, ampliarla. La tecnología, el acceso a la información y otros avances son factores que fomentan el desarrollo de personas activas. La tarea de las familias es lograr el equilibrio para no formar solo personas eruditas en un área de conocimiento, sino que también capaces de relacionarse eficazmente con sus pares. Es un gran tema irlos potenciando desde chiquititos, ¿verdad? Vamos a pedir...